Muchas gracias por continuar con nosotros y en este bloque vamos a tener un enlace con Celia Mendoza de La Voz de América. Hola Celia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué dicha, como estábamos comentando antes, entonces hace pocos minutos una corte del circuito 4 de Estados Unidos mantiene su decisión de decir que el decreto emitido por Donald Trump que prohibía la entrada de personas provenientes de países musulmanes es ilegal. Así es, y esto es algo que acaba de salir, venían siguiéndose varias medidas que se habían tomado en diferentes cortes después de la decisión inicial. Recordemos que el presidente Donald Trump tuvo que emitir una segunda orden ejecutiva que a diferencia de la primera fue firmada en privado y fue llevada nuevamente para ser implementada removiendo el lenguaje que hablaba acerca de las religiones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, es la segunda corte en la que la decisión asegura que mantienen las limitaciones impuestas por las cortes federales asegurando que no es constitucional y que viola derechos fundamentales para los viajeros de esos países. Ok, muchas gracias Elia. Entonces vamos a cambiar ahora sí de tema para continuar sobre la OTAN. Entonces, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, dijo que la OTAN le parecía obsoleta. Entonces, uno de los objetivos de esta cumbre era hacerle ver al mandatario estadounidense que la OTAN sí es importante para la defensa mutua de los países que lo conforman. Así es, y realmente es algo que se esperaba con mucha ansiedad. Sin embargo, vimos que Donald Trump una vez más, y lo hizo ya durante dos visitas a la Casa Blanca, una la de Angela Merkel, la otra la del secretario general de la OTAN, cuando manifestó que sentía que la OTAN era valiosa, que era importante y que la iba a apoyar. Inclusive, durante la reunión con el secretario dijo que ya no era obsoleta. Sin embargo, el día de hoy vimos la tensión que existe entre los miembros de la OTAN, los veintiocho países que conforman esta organización. Vimos a un presidente casi aislado por parte de los otros líderes, pero también un presidente que continúa cierta por parte la retórica. El día de hoy, parado al lado del secretario general, anunció una vez más que era importante que los países cumplieran con los fondos que tiene que entregar para que esta organización funcione adecuadamente. Y este es un tema que ha sido una piedra en el zapato, lo ha mencionado desde la campaña, lo repitió hoy, pero no de una manera privada, hablando directamente con el grupo de países, sino en su primera intervención pública, lo que definitivamente generó reacciones frías por parte de los asistentes. Sí, esa era otra pregunta que quería hacerte. Entonces, ¿cómo quedan las relaciones entre esos países que no están dando el 2% y Estados Unidos? Bueno, realmente es algo que el presidente tendrá que determinar en los próximos días. Empiezan las relaciones y las reuniones bilaterales. Algo que es importante es que se asuma el artículo 5 de la OTAN, que esto significa que los países de la OTAN están dispuestos a actuar de manera unánime de verse un país atacado. La única vez que ha sido implementado esto en los 68 años de existencia de la OTAN fue durante el 11 de septiembre del 2001, cuando los Estados Unidos fueron atacados aquí en Nueva York. Y realmente esto es lo que ellos están esperando, que en algún momento él mencione que está dispuesto a actuar bajo el artículo 5 y tener respaldo, fondos o no fondos, por parte de los países, en especial los países bálticos, quienes en este momento tienen muchísimas dudas, en especial frente a la situación con Rusia. Estamos hablando de la situación de Ucrania y la anexación de Crimea por parte de Rusia, lo que genera tensión. Donald Trump está tratando en este viaje de restablecer estas relaciones. Sin embargo, como mencionabas, las cosas no son tan fáciles y hay un largo camino. Claro, también ya confirmaron que la OTAN va a apoyar a la coalición internacional que es liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Sin embargo, es un apoyo más simbólico que otra cosa, que la OTAN no va a participar en los combates. Así es. Esta coalición que existe, que la estableció el presidente Barack Obama y que continúa bajo la administración del presidente Donald Trump, es parte de esta unión para acabar con el Estado Islámico, o Daesh, como se le conoce en el mundo árabe. Y definitivamente esto viene después de los ataques terroristas en Manchester, donde sabemos que podría haber conexiones con este grupo terrorista. Inclusive nueva información asegura que el muchacho que fue el responsable habría recibido entrenamiento en Siria por parte del Estado Islámico. Y esto lleva a que la OTAN y los países de este grupo se unan a esta lucha. Pero es lo mismo que ha hecho Naciones Unidas desde el seno del Consejo de Seguridad. Es de alguna manera condenar las acciones de estos grupos, unirse, pero fondos así como la capacidad militar, continúa siendo por los países que se han unido a este grupo. Y sabemos que en el Medio Oriente hay un gran grupo que se ha creado con la ayuda de Estados Unidos, pero también otros países de Occidente individualmente, más allá de la organización de estados trastendánticos. Sí, de hecho estábamos viendo que una de las cosas que se considera que Trump y la OTAN, los países que la conforman, tienen en común, es esto de combatir el terrorismo, que otras cosas en las que no se ven afines, es lo que opina sobre Rusia, el cambio climático, el comercio mundial. Así es, y esto es algo fundamental, y ahí es donde podríamos decir que Donald Trump recibe un hombro frío, si lo decimos de una manera coloquial. Definitivamente para los países de la OTAN es fundamental, y si vemos a los líderes que han estado allí por varios años, incluyendo a la misma Angela Merkel, y ahora el nuevo presidente de Francia, Macron, sabemos que la Unión Europea es fundamental, mantener esos lazos son fundamentales, y es importante seguir por ese lado, inclusive lo del cambio climático, que fue uno de los temas que el Papa Francisco le pidió a Donald Trump, que mantuviera a los Estados Unidos en este acuerdo. Donald Trump es una figura divisiva, y en este momento tiene la responsabilidad de tomar decisiones importantes, y ahí es donde lo vemos, en esta relación con los países europeos, que todavía tienen mucha desconfianza de lo que es esta administración, a pesar de este tour que inició en Medio Oriente, y que venía muy bien hasta la llegada de la OTAN, donde Donald Trump no sabemos si es por el cansancio, o por la situación que se está llevando dentro de la OTAN, donde fue recibido con protestas en Bruselas, que realmente está volviendo una retórica un poco más agresiva. Ok, Celia, bueno, muchas gracias, vamos a estar al tanto de todo lo nuevo que está aconteciendo en Estados Unidos, y sobre las acciones de Trump, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buen día. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias aquí en CB24.